El Pueblo de Huyas El Pueblo de Huyas El Pueblo de Huyas Y que terminamos hoy en la etapa correspondiente al día de hoy Que es la quinta, la sexta terminamos en Carabaca Y hemos querido aprovechar nuestro paso por aquí Para dejar un ramo de flores Y manifestar nuestro sentimiento a los familiares y al pueblo de Huyas Desde el Ayuntamiento y sobre todo en la presentación del Pueblo de Huyas Nos agradecemos este gesto que no se fuera la primera vez que paséis por aquí por Huyas Porque para nosotros ha sido esa señal La que habéis tenido ese efecto ha sido ahora mismo Esta sexta etapa que os queda, esta última etapa Os enseñaos de fuerza y también os ilumina a vosotros Y a los propósitos para afrontar el tema que hay de conocer Por la que tenéis el Pueblo de Huyas No me queda nada más que ofreceros que si necesitáis cualquier cosa O cuáles sucesivas que paséis por aquí por el Pueblo de Huyas Porque no aviséis, porque tendréis las puertas abiertas Para lo que necesitáis Y de verdad os quiero Transmitir Desde el Ayuntamiento y desde el Pueblo de Huyas Este gesto que habéis tenido porque de verdad Ha sido una emoción Yo quiero dar una causa a vosotros mismos Porque sí, sí, bueno Quiero añadir que aquí hay personas No solamente del Pueblo de Granja de Rocambora Sino de otros pueblos de la Vega Baja del Segura Que estamos muy vinculados también a la provincia de Murcia Sea por la cercanía, sea por lo que sea Pero yo pienso que la provincia de Murcia y la provincia de Alicante Que son dos provincias humanas Aún que pertenezcan a una distinta humanidad Entonces quiero decir que Bien, en estos pueblos que somos en Uruguay Toda de Salvatera Estadita por allí Toda de Salvatera La primera instrucción De la provincia de Alicante Y también por ello Hay menos una cosa Claro que sí Desde esta provincia Me comentaban también Que alguno de sus sacerdotes De sus parroquias Conocían a Padre Miguel O Miguel Conesa Sí, creo que sí Porque hay tres sacerdotes muy jóvenes Que cantaron lucha hace tres o cuatro años Y uno de ellos Me parece que sí Conocía Se le va a ver Creo También eso Que se sumen en la oración A Don Miguel Y a las víctimas de aquí Desde otras parroquias También os pido Que hagáis extensivo A la oración Los que creemos en el poder De la oración Sabemos que esto nos va a ayudar Sí, por supuesto Pues nada Buen camino Como se suele decir Que lleguéis al digno El Príncipe Victoria Vale, muchas gracias 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 por ver el video.